En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Buenas tardes, una nueva salida al aire de Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM1020, Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, Ecomedios.com. Para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Para enviarnos un WhatsApp, 154-192-8377. Bueno, seguimos transmitiendo de nuestra casa. Ya estamos en los 90 días de concentración, que realmente es para analizar hasta cuándo. Porque un tema a veces uno empieza a decir, dentro de 15 días, dentro de 30 días. Bueno, esto cuando arrancó nadie pensaba que llegase hasta esta fecha. Pero realmente, como vemos el panorama, y hablo con sentido común y no como médico, ni como abogado, ni como contador. La situación es muy compleja. Muy compleja en varios aspectos, ¿cierto? Bueno, esta semana ya se liberaron dos nuevos grupos de productos, tanto como las zapaterías, como la parte indumentaria. Ahora, yo pregunto, ¿cierto? ¿Hasta cuándo todo este temario? Porque un tema es la parte sanitaria. Que ahora con esta apertura de poder salir de noche, hacer actividades como caminar, correr, justamente que están pensando en invierno. Uno empieza a pensar, ¿cierto? ¿Cómo va a afectar la salud de las personas? Porque realmente, esta cantidad de personas que hubo anoche, fue tremenda. Y era lógico, la gente está en su casa durante tanto tiempo, y aparte tiene la posibilidad de liberarse. Y sale, no cabe ninguna duda. Y no hablo del tema de la seguridad en todo este temario, sino hablo de cómo va a afectar la salud de ellos también. Y realmente el otro punto que es importante, tienen que tener la distancia de dos metros, ir con barbijo. Ahora mi pregunta es, si yo estoy caminando o estoy trotando, y me encuentro con un amigo que no veo hace muchos meses, es coherente que uno se quede a saludarlo, a hablar, a acercarse. O sea que el tema es el control y la responsabilidad de cada uno. O sea que son temas que hay que volverlo a analizar, ¿cierto? Esto de salir a la madrugada, ahora que viene el invierno, es feroz. Como también la apertura de los negocios hasta las 21 horas. Yo pienso que a veces se toman medidas, ¿cierto? Que hay que analizarlas con profundidad. Y después a partir de ahí implementarlas. Lo importante en la parte económica, y no cabe ninguna duda, es que hubo durante mucho tiempo muchos negocios que no han facturado nada con sus compromisos de alquileres, que son realmente feroces. Estábamos viendo las últimas informaciones, cómo fue realmente las ventas, cómo han caído en mayo del 2020 con el 2019. Y trepudo el 50%. Y uno empieza a analizar, claro, por supuesto que con este temario de la pandemia, la falta de dinero, no salir, esto se va a producir. Y a veces lo que sorprende más es en la parte con los rubros. Los ramos con menos caídas interanuales en el mes fueron alimentos y bebidas, casi el 15%. Farmacia, el 13%. Estos dos grandes rubros que realmente, tanto alimenticios como farmacia, hay que analizar por qué se producen. Y ahí empieza a jugar realmente la disponibilidad de dinero que tiene cada persona para consumir y para comprar los productos. Realmente es un tema para analizar muy profundamente. Los declives más profundos fueron para perfumería y cosmética, más del 55%. Artículos deportivos, 62%. Librerías y jugueterías, 64%. Y no hablo de los otros rubros, cierto, que el desplome fue tremendo. Relogería, joyería, billutería, 75%. Indumentaria, igual, 74%. Mueblerías, que ahora están estudiando realmente esa avenida realmente tradicional en la venta de muebles, como es la avenida Belgrano, la caída también fue en ese nivel. En mayo, nuevamente, hubo mucha disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios, de un mismo sector, según la política seguida frente a la cuarentena. Hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada. Otros que se abocaron al comercio digital, abrieron rangos. Entonces me parece que el gobierno, cierto, tanto nacional, como el de la ciudad o el de otras provincias, tienen que analizar esto, las consecuencias que puedan traerlo. La incógnita, la incógnita, es hasta cuándo. Porque uno escucha realmente a los científicos, cierto, en salud, a nivel nacional e internacional. Y realmente no hay una línea de conducta, cierto, en el sentido como prioridades, como puede afectar de una manera u otra. Y nosotros como ciudadanos, como vecinos, tenemos que analizar toda esta situación, porque a veces nos complican más. Había un tema que quería tocarlo así, hasta realmente analizarlo profundamente, esta decisión del gobierno, cierto, realmente que tomó con la empresa Vicentín. Esto habría que analizarlo de varios factores, hay que tener los números reales, concretos. En un momento se hablaba que tenían un pasivo de 13.500 millones de dólares. En otro momento se hablaba de que el Banco Nación era realmente el acreedor número uno, con cifras que realmente asustan. Entonces mi pregunta es, si nosotros como comerciantes, como industriales, pedimos créditos en los bancos, cierto, ¿son tan ágiles? ¿O realmente hay algo por qué se le ha entregado este préstamo tan importante a esta empresa? Que ahora está en un momento que no sé cuándo podrían pagarlo, porque ya estaban en convocatoria, no cabe ninguna duda. Y la otra decisión es la del gobierno. Porque sabemos que en estos momentos están especiales para nuestra patria, donde todavía no cerramos, cierto, cómo vamos a pagar nuestra deuda, que estamos negociando y negociando. Llega un momento que uno tiene que tomar una determinación y no estar como en un mercado persa, cierto, buscando cifras, incrementándolos de acuerdo a la presión que reciban. Yo pienso que esta es la prioridad. La prioridad porque realmente un tema es el Estado, que independientemente que pueda ponerse de acuerdo con los deudores. Y otras son las empresas privadas. Y realmente lo más complejo es que vamos a dejar de ser un país serio. Y con esta medida que ha tomado el gobierno, cierto, que tiene una mezcla de temas políticos, de temas económicos, de temas sociales, correcto, porque por supuesto que dentro de todas estas decisiones hay personas que trabajan, cierto, porque realmente la firma de esta manera hay 2.600 realmente productores que están abasteciendo. Aquí realmente hay que esperar unos días para ver realmente esta decisión, por qué se tomó en este momento, por qué no se esperó realmente el primero cerrar realmente este acuerdo que tenemos que tener con los deudores eternos. ¿Por qué? Queremos que el país crezca y se desarrolle. Queremos que el país exporte. Queremos que en el país vengan inversiones. Con todas estas medidas que se toman, uno tiene que pensar básicamente si queremos o no que vengan inversiones. De eso no cabe ninguna duda. Pero no inversiones golondrinas, financieras, inversiones productivas. ¿Qué es lo más importante? Son temas que realmente hay que analizarlo, seguramente en las próximas salidas, con mayor información. Vamos a realmente a dar nuestra opinión. Lo que ocurre, que también se está hablando por el Banco Mundial que predicen que la economía argentina caerá un 7% como mínimo. Entonces me parece que tenemos que realmente analizar las situaciones y no seguir con el partido A y el partido B porque acá hay una mezcla también de temas políticos, no cabe ninguna duda. Tenemos que pensar básicamente realmente en el futuro de nuestra patria porque los gobiernos van a pasar. De eso no cabe ninguna duda. y las personas deberían pasar porque los jugadores en la Argentina son siempre los mismos. Tenemos una comunicación. ¿Hola? Buenas tardes, Horacio. Ah, buenas tardes. Estamos entrevistando al doctor Kieper realmente para que nos ilustre un poco cuál es su visión porque a veces en estos temas tan complejos según declarado el mostrador está cada persona o cada partido, ¿cierto? queremos escuchar todas las voces y como digo siempre uno no es el dueño de la verdad. ¿Qué le parece doctor Kieper? ¿Cómo está viendo toda esta situación que estamos viviendo en la Argentina hoy, no? Bueno, con la misma preocupación que imagino que vos y el resto de los ciudadanos argentinos la está viviendo, ¿no? La cuarentena obviamente nos ha impuesto numerosas limitaciones que afectan nuestra vida cotidiana pero somos conscientes que es necesaria a efectos de prevenir la salud de la población y preservar la vida de nuestros ciudadanos. Por supuesto. Y en este sentido nos preocupa que este tiempo de cuarentena no se aproveche para instalar la estructura necesaria que nos permita continuar trabajando el día después porque hay algo que para mí es innegable y esto lo digo porque no surge de la historia este tipo de epidemias siempre alteraron los modos de trabajo de producción y de relación de la sociedad y esto va a pasar y hoy ya está pasando y en mi actividad el ejercicio de la abogacía observo que tenemos tribunales cerrados tribunales que son necesarios para la defensa de los derechos ciudadanos que sigan operando y lamentablemente hoy están cerrados y no se está invirtiendo este tiempo aprovechando este tiempo para que tengan una estructura informática que permita el teletrabajo necesario hoy por la cuarentena y necesario y el día después para acelerar el trámite de las causas judiciales tenemos juicios yo recuerdo uno de los primeros juicios que tuve yo era abogado y la administración de la aduana en el entonces había empezado antes que yo naciera es decir yo era un joven abogado y el juicio tenía más años que yo de vida y eso ocurre hoy que hay expedientes que duran cinco, diez y a veces más años y porque tenemos un proceso obsoleto pensado en el siglo XIX siglo XX que todavía se mantiene y vos fíjate que no se está actuando en el poder judicial para que el sistema computacional permita un trabajo fluido de los abogados de los jueces y de los operadores jurídicos y nos seguimos manejando con los procesales que están pensados también para otra época donde desde las notificaciones que ahora en parte se han acelerado pero todo el sistema en general ¿y cómo se puede modificar eso doctor? o sea el Congreso supongo yo tiene que tomar otras medidas y yo creo que hay que invertir en informática fundamentalmente es decir hoy uno en páginas comerciales puede leer libros de manera ágil por ejemplo a través de de la web y leer un expediente en cambio es una tortura entonces pensar que los jueces los abogados los fiscales podemos trabajar con un sistema lento para la lectura y conocimiento de las causas es irreal hoy sería abrir hoy el ejercicio profesional en las condiciones actuales sería a riesgo y costa de la responsabilidad de cada uno de los abogados ahora tendríamos manera de leer la documentación de leer un expediente de manera profunda y esto hoy se puede hacer técnicamente ahora esto influye perdón doctor esto influye en todas las esferas comerciales penales familia ¿está todo en la misma situación o algunos tienen prioridades? y salvo lo que se denomina urgente que son en general las causas penales y algunas cuestiones impostergables pero el resto está estamos en feria judicial con lo cual no se puede tramitar las causas pero aún si se pudiera tramitar las causas hoy a través del teletrabajo es tan mal el sistema informático que actualmente posee el poder judicial que honestamente sería una cuestión de irresponsabilidad profesional pretender litigar en estas condiciones te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí hace unos días en una causa penal que estaba operando debí subir un escrito por internet pero en esa causa penal hay 300 imputados 300 300 imputados y es una causa por una cuestión de evasión impositiva donde viene el juez investigado una serie de empresas y los imputados atraviesan situaciones jurídicas diversas mi cliente por ejemplo está sobreseído yo debía contestar la apelación del fiscal y hay otras personas que están detenidas con presiones preventivas firmes entonces cuando quiero subir el escrito me pongo a buscar a través del sistema de búsqueda y puedo hacerlo por número de expedientes pero no por y el juez armó 300 incidentes por cada imputado entonces el sistema me permite la búsqueda por número de expedientes pero no por número de incidentes con lo cual cuando yo llegaba a encontrar el incidente que a mí me interesaba el sistema me decía pasó el tiempo y me desconectaba y no podía subir el escrito entonces esto es porque fue un sistema que incrementaba en finales de los 80 en la Argentina de los 80 cuando se empezó en la cámara civil a informatizar con herramientas viejas hoy no podríamos no se puede tener un sistema pensado con herramientas viejas y con un sistema además de reserva de guarda de la información de servidores que también son obsoletos ¿no? No, yo le hago una pregunta porque uno escuchándolo y realmente estando trabajando en otros países con esto que estamos viendo en estos momentos en la Argentina ¿es propicio para que vengan a invertir aquí o están con mucho temor por el no cumplimiento de muchos de los temas ¿cierto? y aparte con esta resolución que tomó el gobierno ayer de la estatización de esta empresa que estaba ya en concurso creo que ya estaba en concurso en diciembre ¿no fue una decisión prematura? y aparte en estos momentos tan especiales donde estamos negociando de cómo vamos a pagar la deuda que tenemos ¿no? Bueno la primera parte de tu pregunta sobre si es conveniente o no invertir en la Argentina te diría que siempre es conveniente invertir en nuestro país por una razón muy sencilla tenemos recursos naturales y las empresas extranjeras que vienen a la Argentina lo hacen no por nosotros ciudadanos sino por los recursos naturales que hay en la Argentina y vemos y vemos como hoy se están llevando elementos tan básicos para hacer las baterías tan necesarias en el mundo que vienen porque vamos a pasar del petróleo a la energía eléctrica y hacen falta baterías ya sea para celulares autos o robots que es lo que nos depara mañana inmediato y se llevan de nuestras tierras esos recursos naturales que son necesarios y aquí están entonces van a seguir pidiendo el partido obviamente generar un marco jurídico favorable para que las empresas operen del país facilita o no la inversión pero aquí también a veces hay cuestiones legales en el medio que a veces el régimen impositivo es negativo pero teniendo domicilio fuera del país y a través de determinados mecanismos legales uno logra evadir yo me refería también a la seguridad jurídica ¿cierto? o sea las empresas internacionales analizan el país hacen sus inversiones y por un lado ¿cierto? y la seguridad jurídica es importante pero también tenemos que buscar algo en la Argentina como dice usted y lo decimos todos las riquezas que se exportan deberían ser con manos de obra argentina también ¿cierto? que es una forma también de bajar la desocupación crear fuentes de trabajo y me parece que ahí también está el tema porque realmente las exportaciones que hacemos la mayoría nuestra son a granel como digo ¿no? que creo que nosotros deberíamos exportar productos terminados y no recursos naturales pero eso debería ser una política de Estado más en estos momentos donde esta pandemia nos da la posibilidad de exportar ciertos alimentos pero no a granel sino con mano de obra argentina para que las fábricas sigan funcionando para que haya inversiones en maquinaria o sea que realmente se deberíamos modificar estos conceptos pero sea del partido A B o C ¿cierto? no lo quiero llevar a usted que es de River que sigamos con el Boca y River ¿no? porque con esta situación no avanzamos aparte de crecemos y en otro temario ¿cierto? que yo analizo si me llevas al terreno futbolístico y en función de lo que vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires la gente concentrada en plena cuarentena corriendo en el Parque Saavedra cercano a mi casa en el terreno futbolístico yo te diría hay que mantener un piti de distancia por razones de seguridad obviamente recordando el tercer gol del 9 de diciembre del 2018 en la final del Real Madrid esa distancia que Piti Martínez le saca al último detentor de Boca es la que hay que mantener bueno yo estoy contento porque realmente ese hombre era nuestro ¿cierto? Duracaca o sea ese envío me pone muy feliz ¿cierto? pero es real también esto que ha pasado como dijo recién en el Parque Saavedra ¿cierto? la cantidad que hubo de personas fue tremendo inclusive no cumplían con los dos metros de distancia y entonces uno se pregunta ¿estas determinaciones se analizan con profundidad o empezamos el partido y después vemos con cuántos jugadores se pueden quedar en la cancha? realmente yo vivo cerca del Parque Saavedra la verdad nunca vi tanta gente corriendo en el parque como pero era coherente también porque vamos a suponer uno ya lleva 90 días en su casa ¿correcto? y le dan esta posibilidad en el caso mío no porque ya soy adulto mayor pero realmente salir a esa hora ahora que viene el invierno ¿cierto? se estaba analizando inclusive de adelantar el horario según escuché la gente ya estaba haciendo el precalentamiento media hora antes de las 20 horas yo creo que no se justifica poner un horario para salir a correr porque el que va el que va a trabajar no puede ir a correr es decir que en horario de trabajo el que no puede salir de su casa porque está en cuarentena y no va a trabajar tranquilamente puede ir al parque en el horario que plaza y de ese modo uno distribuiría a lo largo del día me parece la cantidad de personas más allá que no sé si es aconsejable en tiempo de cuarentena habilitar ese tipo de actividades que es cierto son necesarias porque son recreativas pero implican un serio riesgo de contagio masivo ¿no? escuchan los científicos uno transmite un temario otro transmite otro las naciones unidas a través de otros entonces uno empieza a analizar ¿cuál es la verdad? y también eso lo lleva también ¿eh? la verdad yo creo que hay que buscarla en la ciencia y en este sentido creo que uno tiene que saber leer los currículos de cada opinólogo uno ve por los medios me refiero uno lee el currículum por ejemplo del doctor Pedro Can del doctor Omar Sued o de otros infectólogos tiene trayectoria palabra autorizada si si hay médicos que hablan con con una matrícula que los habilita para hacerlo y que obviamente tienen derecho a expresarse pero no notan que no tienen la experiencia necesaria en la materia y hay otros que sin ser médicos terminan hablando del tema en donde yo prefiero confiar en la parábola de la gente de trayectoria que se ha especializado en este tipo de epidemias y que ha dedicado toda su vida prácticamente ¿no? Ahora a mí el temor en general que hay ocultamiento de información hoy leía por ejemplo que en China el virus ya empezó a circular a partir de agosto entonces realmente si los chinos correcto hubieran informado eso se pudiera haber tomado medidas precautorias ¿cierto? como preventivas entonces es como cada uno tiene una información que no sabemos si es real o no inclusive con lo que está pasando actualmente con la cantidad de infectados con la cantidad de recuperados con la cantidad de fallecidos yo por eso en ese tema de los números ¿cierto? realmente no los transmito porque no tengo certeza ¿cierto? realmente de la realidad hoy cuando leía lo de los chinos que esto apareció en el mes de agosto y recién creo que lo informaron a fines de noviembre y diciembre se hubiera ganado un tiempo realmente bastante bastante importante realmente doctor yo para mí es un gran gusto hablar con usted porque nos ilustra muchos temas y vamos a tocar un día algo muy específico ¿cómo está el fútbol hoy? ¿cierto? con distintas visiones porque hay algo que yo no entiendo mucho el presidente se reúne con su técnico con Gallardo y no se reúne con la AFA o sea o sea que ya entramos también en otro tema polémico ¿cierto? y es todo acá Boca y River entonces me parece que el país debería tomar otro camino yo siempre lo digo como política de Estado ¿correcto? y acá supongo que la reunión del presidente con Marcelo Gallardo no hay que hacer otra lectura más allá de la reunión con un hombre querido y admirado como Gallardo de ahí no se haría otra lectura lo que en parte lamento porque lo que sí me gustaría pedirle al presidente es que democratizar la AFA totalmente y el único modo para democratizar la AFA es dictar una ley que establezca que ese tipo de cargos en entidades de tercer grado deben ser electos por el voto directo de los socios de los clubes afiliados no es posible que el presidente de la AFA sea elegido por un grupito de personas que son siempre los mismos y que van cambiando a lo sumo van rotando los cargos pero se mantienen en el poder y esto ocurre en todas las medidas ya tuvimos un presidente de la AFA mucho tiempo en un cargo y vamos a repetir la historia total, total y si no me agrada cuando hago la votación sobra un voto ¿no? o sea que realmente comparto totalmente yo me reía porque digo posiblemente como ya están todos los partidos políticos pensando en las elecciones del año próximo una de esas le ofreció a Gallardo ser el candidato pero bueno realmente nuestro país realmente da para todo doctor yo le agradezco como siempre su participación y usted sabe que diplomacia política y economía siempre está abierta para escucharlo bueno gracias a vos Horacio y bueno y consejos y lamento que no esté en el piso cierto espero que realmente yo también transmitiendo de mi casa con este sistema de teléfono realmente no no es de mi gusto pero tengo que animarme a hacerlo por otro sistema cierto ya sea por videoconferencia ya sea por Zoom o por algún sistema nuevo muchas gracias doctor Kipar un gran abrazo bueno vamos a ir a un corte y continuamos en diplomacia política y economía vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 falta cada vez menos para que llegue el día del padre y las empresas comienzan a moverse algunas juegan a dos para sorprender por dos a los viejos el vino y el reloj son dos productos que aprecian los padres y parece que Bodega Vicentín Sotano y Relojes Montreal lo saben perfecto porque acaban de unirse para sorprender a tu viejo y que pueda disfrutarlo doble ¿en qué consiste la movida? bueno dicen que si compras un botellón Magnum de un litro y medio de maldito uno de los vinos iconos de Bodega Vicentín Sotano te vas a llevar un reloj con garantía oficial de Montreal de regalo bueno si te tienta la idea y querés sorprender de manera doble a tu viejo bueno tenés tiempo hasta el 12 de junio ya que la promoción es válida hasta esa fecha y obviamente es solo válida para Capital Federal UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNNP 1336 gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unida argentina presidencia el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios en estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que planeemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarlos ¿no? esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial 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 es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial cámara argentina de comercio y servicios prevenir prevenir al dengue es más simple de lo que parece demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue al dengue dale vuelta buenos aires ciudad estamos en mb220 cadena para vernos y escucharnos ecomedios.com para enviarnos un whatsapp 1541928377 bueno realmente hoy en esta segunda parte de la audición queremos hacer un homenaje a una institución realmente muy profunda para uno que somos de la zona sur Nueva Pompeya Parque de los patricios que realmente ha cumplido 80 años por eso realmente vamos a entrevistar a su presidente realmente como digo yo el líder el que realmente llevó a la institución a un punto tan importante que realmente deberían reflejarse muchos dirigentes que están en la política como política de estado cómo se construye una institución cómo crece cómo se desarrolla básicamente mientras yo lo entrevisto seguramente vamos a ver un video correcto con la historia de la institución bienvenido doctor Rubén Marengo hola que tal gracias por este espacio para celebrar nuestro 80 aniversario un saludo a tu audiencia y un reconocimiento que hizo el gobierno de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires al programa de las colectividades que es una creación tuya una trayectoria de 13 años sí realmente a veces uno se da cuenta de los años que tiene porque uno está pasando por esta vida y bueno algo ha hecho algo ha desarrollado entonces uno es operativo pero en esta fecha yo no quería dejarla de pasar porque una institución con 80 años donde uno de chico también iba no cabe ninguna duda y realmente es un ejemplo para otras instituciones y realmente yo pienso que el empuje suyo su sabiduría porque realmente para manejar una institución a ese nivel hay que tener mucha poleta y tener un equipo de colaboradores y por otro lado todos los años tienen la delicadeza de invitar a nuestra audición ¿cierto? a esas cenas tremendas y a muchas instituciones del barrio ¿por qué no nos cuenta algo doctor sobre su institución independientemente que seguramente ahora como transmitimos en directo por teléfono cuando le mandamos el YouTube va a estar reflejado esto que usted está que nos ha entregado como video bueno este año con las particulares especiales que tiene esta pandemia del COVID-19 impide que podamos realizar el agasajo del aniversario como lo venimos haciendo a través de los años ¿no? con esa cena show multitudinaria eran la característica de nuestro festejo siempre digo desde el calendario de las instituciones el aniversario es un hito importantísimo y realmente lo celebramos con ese tipo de organización de fiesta de esa índole ¿no? sí, sí ahora ustedes aparte de toda la tarea que realizan en las horas en la institución tienen un complejo en frente ¿cierto? de la institución de ustedes que realmente ¿por qué no nos comenta un poquito cómo funciona? bueno nosotros tenemos lo que era el antiguo círculo de lo católico que nos fue entregado a nosotros en el año 2003 y por una ley de la legislatura nacional nos concedió en forma precaria y gratuita la tenencia de este natatorio y su zona de actividades deportivas por el plazo de 20 años o sea la forma que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la legislatura y otorgar en forma precaria predios que pertenecen al patrimonio de la ciudad de la ciudad nosotros desarrollamos ahí las actividades esencialmente de natatorio tanto en verano como en invierno lamentablemente el año pasado tuvimos que suspender la pileta cubierta va a decir la pileta climatizada una cuestión de costos porque se nos llevaron facturas de servicio de gas natural totalmente exorbitantes que impedían el desarrollo de esta actividad lo que significó para nosotros realmente una situación gravísima que ahí perdimos aproximadamente unos entre 200 y 250 socios que eran exclusivamente de natatorio entonces eso evidentemente repercute en la masa societaria porque nos priva de una cantidad de asociados desarrollaban exclusivamente esa actividad en el club y la tarifa que le da la tarifa que paga ¿es la normal o ustedes como digamos no, no, no nosotros los servicios los servicios no tienen tarifa diferencial para los clubes es tremendo eso en este momento estamos trabajando con la Secretaría de Energía y con el ENARGAS pendiente a lograr una tarifa diferencial para las entidades de bien público formamos parte de una de las tres subcomisiones que se crearon una es la de clubes y de sociedad de fomento otra la de discapacidad y otra tercera de entidades religiosas entre esas tres subcomisiones que formamos parte de una comisión creada o una resolución del ENARGAS vamos a tratar de llegar a un acuerdo que permita una tarifa diferencial para este tipo de instituciones que brindan un servicio a la sociedad y ahora ustedes como hacen para la mantención cierto de la institución porque al no ver actividades los socios no se acercan realmente debe ser feroz es una excelente pregunta nosotros estamos cerrados desde el 15 de marzo mucho antes de que el gobierno decretara regalamiento total nosotros no me ha opuesto como fecha límite para mantener las puertas abiertas de la semifranquilá la suspensión de las clases cuando el gobierno el domingo 15 decide la suspensión de todas clases a todo nivel nosotros cerramos las puertas del club y desde ese momento no las abrimos lo que pergueníamos y tuvimos un relativo éxito bastante importante la verdad es establecer una campaña solidaria ya sea por el pago de cuotas o cuotas adelantadas o donaciones a nuestra masa societaria a nuestros allegados y hemos tenido una respuesta bastante importante que nos suena de orgullo porque hemos tenido respaldo de muchísimos nuestros socios de muchísima gente de muchísimos delegados que han contribuido ya sea con adelanto de cuotas con cuotas sancionales nuestros socios vitalicios están parando una cuota adicional sin tener obligación de hacerlo porque no deben pagarla la cuota lo vitalicio o sea que podemos decir que hemos tenido éxito en esa convocatoria y hemos encontrado el respaldo adecuado para poder seguir adelante y de esa manera solventar fundamentalmente los gastos que son ineludibles para el club lo sueldo del personal y el pago de los servicios yo pienso que eso el comportamiento de los socios o los simpatizantes también es porque las obras se ven y no ocurre en la política esto ¿cierto? donde uno realmente habla y las obras no se ven entonces automáticamente se despilfarra el dinero por eso iba mi pregunta iba mi pregunta concierto en el caso de todas las instituciones de su nivel como una organización no gubernamental debería que haber un rango distinto en el pago de la luz del gas de los impuestos o sea que eso es una política de Estado y usted si nosotros si usted me pregunta yo diría como ayer se privatizó se estatizó Vicentín yo creo que los servicios empregados en la nefasta época de Menem a empresas privadas así los servicios siempre han sido un elemento del Estado por eso eran servicios públicos que no podían estar en manos de los privados deben estar en manos del Estado del Estado debe gestionar gerenciar el desarrollo de los servicios y de esa manera llegar a todos los habitantes porque es un servicio público esencial es un derecho humano que tienen las personas los ciudadanos de estos servicios pero eso no se logra por lo menos lograr una tarifa diferencial que las empresas son reacas evidentemente porque eso en la utilidad de ellos me daría sí me daría sus ganancias en una palabra pero también yo digo que el Estado debe tener un equipo de profesionales que la conduzcan correctamente porque acá el temario también pasa en la idoneidad en los objetivos la ley de personal estatal de funcionarios públicos establece que para ejercer la progresión debe la actividad en ese aspecto tiene que tener idoneidad para el puesto que sería toda totalmente nosotros decimos cómo designan a tal en tal cargo pero también ahí tenemos que ver que a veces es un cargo político pero mantiene asesores que le dan la pauta concreta y capacidad suficiente como para entender de qué se está desarrollando no, por supuesto en este aspecto yo quería diferenciarme porque usted tocó un tema que es esto no se ve a veces en el manejo del Estado o de un municipio o de una provincia la diferencia que nosotros tenemos es que lo nuestro es una inmediatez con el socio el socio es una persona que integra la actividad cotidiana del club en un Estado esto se diluye mucho bueno evidentemente porque no tiene esa inmediatez entre el ciudadano y los funcionarios propios de la cantidad del volumen que un club tiene nosotros tenemos 3.400 socios entonces tenemos una inmediatez entonces el socio puede ver para el par lo que hacemos en forma cotidiana y las obras que se van desarrollando en ese aspecto tenemos una ventaja respecto del funcionario respecto del político yo no soy antipolítica porque la antipolítica en definitiva es la única la política en definitiva es la única que puede transformar la sociedad totalmente yo lo comparto pero la hora política ¿cierto? me refiero para beneficio de la población para beneficio de todos ¿correcto? y no para beneficio del grupo ese es el objetivo eso es de allá el objetivo de la política tiene que ser el bien común el bien ciudadano como elemento fundamental de la transformación eso es es real Edgardo tengo otra persona en la línea que lo va a saludar que también es una persona comerciante que realmente lo y le comenté que ibas a estar entrevistándolo que él también siempre participa de la invitación que realizás en un aniversario hola señor Chávez ¿me escucha? aquí estoy querido Eduardo Horacio amigo del alma sí bueno realmente estamos entrevistando al doctor Rubén Marengo y realmente para nosotros en estos 80 años Raulito te saludo inmensamente bueno gracias Chávez Chávez es un viejo dirigente del Parque de los Patricios que con su accionar ha enriquecido las organizaciones de la vida civil del Parque de los Patricios sí y realmente un poco en principio para saludarte quedate en línea por supuesto pero quería un poco que nos escriba porque su negocio también lo tuvo mucho tiempo cerrado y realmente yo no sé cómo a veces un comerciante puede tener un negocio tanto tiempo cerrado pagar sus gastos sus sueldos sus alquileres sus impuestos es un tema muy difícil ¿no Juan Manuel? esta pandemia nos está perjudicando naturalmente a todo tipo de actividad ya no implica rubro ni siquiera instituciones y demás este y uno que tiene 41 años de actividad en Parque Patricio a través de una librería escolar y comercial que tiene mucho que ver con las familias porque ya están pasando cuatro generaciones nosotros tenemos la fortuna de vivir en la zona sur que tanto Pompeya como Parque Patricio como Barraca nos conocemos muchísimos entre los vecinos entonces van pasando generaciones a generación de una actividad social importantísima a través de la educación y esto nos ha perjudicado a través de la gente porque a nosotros nos tocó justo el comienzo de clases comenzaron las clases y inmediatamente vino el comunicado oficial que fue el 19 de marzo que se cerraba todo y a partir de ahí bueno naturalmente los gastos no se cerraron los gastos siguen viviendo y la recalación cero ustedes para por supuesto que las clases empiezan en el mes de marzo seguramente ustedes han comprado mercadería o en diciembre enero febrero y han extendido los cheques ¿correcto? exactamente las empresas realmente ¿le han dado algún margen de diferimiento o realmente siguieron su camino aunque no haya pandemia y el Estado ¿en qué ha ayudado? en principio a las empresas les ha pasado exactamente lo mismo estamos en la misma ruta de esta pandemia que nos va a destrozar permanentemente y vamos a lucharla permanentemente para no quebrar definitivamente porque lamentablemente hay muchos comerciantes que no se puede afrontar tal situación tan grave sin un peso de bolsillo hay actividades que estamos desarrollando a través de 20 30% de recaudación algo que tiene mucho que ver con los impuestos que no bajan con los servicios que no bajan alguna ayuda del gobierno que llega o no llega así que el perjuicio es social económico de vecino y nos afecta a todos ahora y la pandemia ahora nos estamos endeudando más lo que era antes y después pues ¿qué se puede poner el gobierno para ayudarnos? el otro el otro tema que preocupa mucho es que por ejemplo en el tema de de sur correcto como no van a visitar automáticamente toman la historia del año anterior correcto entonces yo lo he vivido en mi casa que lo he comprobado cuando tuve que abonar la boleta todavía no había llegado al nivel que me pusieron ellos entonces ahora estoy buscando la forma de sacarle una foto ¿cierto? al consumidor digamos para mandárselo a ellos porque no es posible en este momento debe buscar soluciones tan complicando o sea que realmente al comercio con la falta de consumidores con los negocios cerrados y a su vez estar pagando impuestos que no son reales me parece que debería haber una acción cierta solidaria también de las empresas para buscar soluciones que lo mismo pasa con Marengo en su institución que seguramente sí lo pasa todo Raúl porque en definitiva nos tenemos que olvidar que venimos de verano y en el verano se usa mucho aire acondicionado por comodidad ya sea de un club o hasta nosotros de los comercios o demás y esas tarifas se elevan muchísimo en esos meses y nos siguen facturando eso que no estamos consumiendo ahora y con tantos tiempo salvados no por supuesto realmente tengo una alegría de que estén los dos en la línea realmente aparte como digo yo cierto el parque de los patricios y Nueva Pompeya es mi patria chica cierto entonces para mí realmente es importante y ya que estamos como fecha el martes el jueves próximo le voy a dedicar la audición a todo lo que es el Rotary el Rotary del parque de los patricios va a cumplir 10 años y realmente a veces cuando uno empieza a pensar todo lo que uno puede haber realizado cierto como institución porque acá la persona es un temario pero más que todo la institución como Rotary cierto que realmente es un tema bastante importante y vamos a recorrer un poco su historia vos también fuiste Rotary amigo Chávez correcto y entonces tú eres mi padrino no lo olvides yo era tu padrino de verdad y ahora estamos desarrollando estamos desarrollando algo que realmente lo siento mucho que es el Rotary de las colectividades que realmente también va a cumplir un año correcto que depende comentariamente de nuestro Rotary del parque de los patricios sinceramente va a ser una audición bastante interesante porque a veces uno habla de años y también otra institución que el mes próximo que es la sociedad de fomento del parque de los patricios que va a cumplir 110 años es un número importante y ahora con el tema de la pandemia yo me quedé sin varias fiestas la de Franja de Oro la nuestra del cambio de autoridades de Rotary los 20 años de la radio los 10 años que quiero agradecer a todos los que me han escrito cierto por los 10 años del del periódico el faro del sur y los 20 años de la radio entonces uno se da cuenta muchos mensajes que realmente me me llegaron muchos porque uno no es el dueño de la verdad transmite las cosas que uno piensa y siente ¿no? y realmente no es el dueño socialmente pero lo que usamos siempre es que nuestra patria crezca se desarrolle que se encuentre juntos y que realmente los que toman determinaciones cierto se equivoquen lo menos posible porque este juego de avance y retrocedo nosotros no hemos votado para eso hemos votado a personas que realmente pensamos que tenían todo ya en marcha cosa que nos damos cuenta que no es así el programa se está terminando doctor Marengo yo le agradezco mucho su participación y es el homenaje de nosotros cierto de los vecinos que el día jueves es el día del vecino también cierto entonces automáticamente vamos a buscar algún vecino para por lo menos a través de la radio nombrarlo no sé como vecino participativo vecino ilustre y Juan Manuel te agradezco y ya vamos a seguir hablando sobre nuestro querido de nuestra querida zona les agradezco estamos con ustedes el próximo jueves aquí en Diplomacia Política y Economía les saluda Horacio Davul abrazo grande para todos suerte desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y la próxima y la próxima